En nuestro sitio web www.portavoznoticias.cl le contamos que al igual que las grandes corporaciones mundiales que han impulsado los llamados charity shops o tiendas de caridad, en San Felipe, Cuaniquem abrió su tercer local. Los fondos recaudados con la venta de ropa y accesorios de casa van a ir en ayuda de los niños que han sufrido quemaduras. La nota es de José Luis Castillo de BTV2. Ubicada en calle Salinas, esquina Carlos Condel, en la comuna de San Felipe, Cuaniquem abrió la tercera tienda solidaria y la primera fuera de Santiago. Con donaciones que hacen las personas, toda la ropa la reciben en la misma tienda y para donación de muebles se coordina un retiro a domicilio. Además trabajan con modalidad de voluntariado que ayudan en la recolección y orden de la bodega. Esta tienda se sustenta por donaciones y por voluntarios. O sea, nosotros tratamos de que la comunidad se haga parte de todo lo que implica estar en esta tienda. Desde donación de ropa, que es desde donde los productos que nosotros recibimos son los que vamos a después vender a los clientes. Que esa misma persona después de donar su ropa venga a trabajar como voluntario a nuestra tienda, que done tres horas al día en turnos de lunes a sábado y que pueda venir a apoyarnos acá, tanto en la tienda misma como también en la bodega clasificando ropa. Y la otra parte, como también nos puede ayudar la gente, es trayendo sus donaciones a la tienda. A inicios de este año se inauguró la primera tienda solidaria en Providencia y este mes se abrió la segunda en el barrio Lastarria, siendo la de San Felipe la primera fuera de la capital. Para Cuaniquem ha sido una experiencia en la que se ha podido hacer un cruce entre sustentabilidad y solidaridad, ofreciendo buenos productos a precios muy convenientes, dando nueva vida a objetos y ropas con poco uso. Creo que fue una decisión de atreverse un poco, ya, porque es que se dio todo, se dio todo, se dio esta casa, se dio que el dueño de esta casa, un caballero súper generoso también, entonces se dio para hacerlo aquí. Realmente creo que nos va a ir bien y necesitamos gente que sean voluntarios para que vengan a ayudar a seleccionar la ropa, ya, y gente que nos done. Cuaniquem rehabilita 8.000 niños quemados al año de forma gratuita y estas tiendas, sin duda, ayudan a conseguir los recursos para esto. Además, existe un trabajo de prevención, capacitación e investigación en lo referente a patologías vinculadas a lo que Cuaniquem trata, actuando en conjunto con sus familias. Desde nuestro Facebook le contamos que los niños del jardín infantil La Marina del Quisco disfrutaron de un tour por el litoral de Los Poetas, una actividad que rescata la importancia cultural de las playas de la zona en la educación de primera infancia. Giro visual nos muestra esta forma de educación en la región de Valparaíso. Los niños del jardín infantil Villa La Marina, a través de una iniciativa que nace desde las educadoras, realizaron un tour por las playas del litoral central, con la idea de que los pequeños conozcan la cultura que existe en la zona. Estamos haciendo un recorrido por la comunidad, recorriendo la caleta, la casa del poeta, vamos a ir a Punta de Tralca, a conocer el mirador, salimos con los niños a hacer este recorrido. ¿Cuál es la idea un poco de la actividad? Conocer la comunidad, acercarse más con los niños que la conozcan más, que algunos no la conocen toda la comunidad. Dentro del proyecto incluye este tour que es por la comuna, para que los niños conozcan más sobre la comuna y se ambienten para que ellos puedan más adelante ser guías para otros niños y también contarles la experiencia a los padres para que ellos también conozcan sobre la comuna y participen. Una interesante actividad que busca acercar a los niños y a sus padres a la cultura local, poniendo en valor las zonas típicas del litoral de los poetas. Cada 29 de junio, en todos los puertos y caletas, los pescadores celebran a su patrono, San Pedro. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, le contamos cómo celebraron en Chiloé esta tradición que se viste con los colores de las embarcaciones. Nos cuenta Canal 2 de Quellón. La celebración de San Pedro es una de las fiestas más esperadas por la gente del mar en el sur de Chiloé. En el puerto de Quellón se hace y se seguirá realizando la celebración cada 29 de junio, a pesar de que esta fecha se pospuso a nivel nacional y esta no fue bien recibida por los fieles chilotes. San Pedro cada año sale a las calles para poder llegar al muelle principal y salir a bordo de una de las lanchas que se preparan en forma especial para pasear por la bahía. Es el caso de la lancha de Don Cristian Calculep, que este año es la encargada de liderar esta gran caravana de lanchas que hacen de esta celebración una de las más importantes en este puerto quellonino. Es muy importante para ellos porque San Pedro representa también el esfuerzo, representa su trabajo, representa también la fe en Dios que ellos tienen al salir cada vez a buscar el sustento para su hogar. Así que yo siento que hoy día la gente se expresa con bailes, con cantos, con risas, con chistes, pero al mismo tiempo con mucho respeto y con mucha devoción. Este momento es muy importante para mí, para venir a recordar a mi hijo que se desapareció en el mar. Vine con mis hijas y mis dos hijos. Mis hijos trabajan todos en el mar. Para mí es una fiesta muy especial, muy bonita, pero a la vez muy triste porque vengo a recordar a mi hermano que ya hace 18 años ha desaparecido en el mar. No tenemos donde ir a poner una vela, una flor. Ganas de venir y San Pedro nos da el día para venir a acompañar acá. Traigo a San Pedro en el corazón y siempre me ha acompañado hasta ahora bien. Todo es perfectamente el trabajo en la pega del mar. Agradecido por la gente porque como te diría el tiempo está súper malo ayer, hoy día se abrió un poquito. Agradecer a la Autoridad Malítima, la voluntad tremenda de la Autoridad Malítima hoy día de poder salir a navegar con San Pedro. Como viste tú, nadie salió a hacer laboral ni en el puerto ni en el mar esperando esta festividad con todo el respeto que se merece y la devoción de la fe. Son muchos los fieles que llegan año a año a esta celebración. Son madres, familiares directos que recuerdan a los que nunca han vuelto a casa o bien acompañan a los fieles a esta gran celebración, la fiesta de San Pedro, el santo patrón de los pescadores. Y antes de cerrar, desde Canadá, la arenga de la tripulación de la Esmeralda para la selección chilena que este domingo enfrenta a Alemania a partir de las 2 de la tarde en la final de la Copa Confederaciones. Ahora sí, despedimos Portavoz Noticias, el trabajo de los 23 canales regionales. agrupados en Arcatel. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto.